Hoy te veo la cara con tristeza Llena de amargura y sufrimiento Será que ya no regresa lo que ha sido tu tormento Un amor que por tu culpa se marchó Seguirá sufriendo tu torpeza Porque no supiste comprender Tendrás que tener paciencia para que puedas volver Y yo sé que tú sabrás corresponder Tendrás que tener paciencia para que puedas volver Tendrás que tener paciencia para que puedas volver Tú seguirás sufriendo por causa de tu torpeza Tú seguirás sufriendo por tu mala cabeza Morena linda seguirás sufriendo La culpa, la culpa, la tiana esperanza Seguirás sufriendo por causa de tu torpeza Tú seguirás sufriendo por tu mala cabeza Según dicen los falsos tropetas Dale a darles, dale a lanzar los falsos tropetas Seguirás sufriendo por causa de tu torpeza Tú seguirás sufriendo por tu mala cabeza A viribiribor, viribiribor, viribiribor Oye, qué bueno, qué bueno, que bueno, morena Teballo, viribiribor Tú seguirás sufriendo por causa de tu corteza Tú seguirás sufriendo por tu mala cabeza Ayer pasé por tu cansa, de nuevo me tiraste la panza Seguirás sufriendo por causa de tu corteza Tú seguirás sufriendo por tu mala cabeza No, 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 no Ven, ven a mi casa Seguirás sufriendo por causa de tu corteza Tú seguirás sufriendo por tu mala cabeza Y si vas, y si vas, y si vas a Barranquilla Seguro, seguro que pierde la silla Seguirás sufriendo por causa de tu corteza Tú seguirás sufriendo por tu mala cabeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!